Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas es grande, vaya donde vaya, sino que lo digan los porteros reersistas del Nottingham Forest, a quienes se les vio muy sorprendidos y sobre todo muy contentos en las prácticas que realizaron en compañía de los saqueros del primer equipo, entre ellos Keylor Navas. En vídeos y fotografías publicadas en las redes sociales del nuevo equipo del Tico, el Nottingham Forest, se aprecia en el momento cuando el veterano arquero centroamericano comparte y saluda a los porteros más jóvenes del club y estos a su vez reaccionan con mucha alegría. Y es que sí, Keylor Navas es una inspiración para los más jóvenes y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que aquí abajo tienes el botón unirme, considera hacerte miembro del canal, es la mejor forma que tienes para apoyarnos y cuesta solo 9 tejas. Y decirte también que tienes un enlace hacia nuestro canal secundario, El Poder del Dinero, para que le eches un vistazo y te suscribas, que es completamente gratis, en caso de que te guste ese contenido. De nuevo, mil gracias. Ojo, abro comillas y esto es importante. No hay nada mejor que jugar con expectativas e intensidad, enfoque, pero poder entrenar con Keylor Navas también debe ser una gran curva de aprendizaje para George Shelby y Nicky Hogarth. Eso fue lo que publicó la Academia de Liga Menor del Club Inglés en sus cuentas de redes sociales. Y es que no es para menos. El costarricense se ha ganado un respeto a nivel mundial con una larga y exitosa trayectoria en clubes de renombre europeo, pero sobre todo por su palmarés, que incluye un tricampeonato de la UEFA Champions League. Sí, tiene tres Champions amigos mexicanos, además de un subcampeonato con el Paris Saint-Germain. Ahora, tras su llegada a la Premier League, sus actuaciones volvieron a ser noticia y todos los medios ingleses hablan de Keylor y de sus impresionantes participaciones, que ya le valieron para ser el jugador del partido en dos oportunidades, la última de ellas frente al mejor equipo del mundo, el Manchester City del Ogro, el Ciborg, Erling Haaland y Pep Guardiola. Su equipo ahora marcha un poco por debajo de la media tabla de posiciones, ubicándose en el puesto 13 con 25 unidades y muy lejos de la zona de clasificación para la UEFA Champions League. Pero los aportes del Tico al conjunto rojo son prueba indudable de sus cualidades y de su determinación. Vamos Keylor, los más jóvenes inspirándose en el Metatico. ¿Cómo debe ser? ¿Esto cómo lo valoras? Te leo, evidentemente en los comentarios, si tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Aquí abajo tienes el botón unirme, considera hacerte miembro del canal. También en la descripción tienes el enlace hacia nuestro canal secundario El Poder del Dinero. Considera suscribirte en caso de que te guste, es completamente gratis. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo, en la descripción, vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.